La cooperativa Unilac realizó la entrega de una planta concentradora a pequeños y medianos productores de leche del oriente antioqueño en el marco de la celebración del Día Mundial de la Leche. El funcionamiento de esta planta permitirá mejorar la calidad de la producción lechera en la región. La planta empezó a funcionar hace dos meses, pero es un proyecto al que le venimos trabajando desde hace año y medio, inclusive desde la administración municipal anterior recibimos apoyo y la gobernación anterior también y ya de hace dos meses para acá estamos concentrando leche y ya empezó su funcionamiento y ahora anhelamos poder contar con un buen espaldarazo del gobierno para la segunda y final etapa que sería ya pulverizar la leche. Se necesitarían más o menos unos 4.500 millones de pesos. Bueno, este es un ejemplo de que en Colombia el modelo cooperativo funciona con los pequeños productores y es un ejemplo de que una cooperativa cuando trabaja bien puede recibir recursos públicos, administrarlos muy bien, multiplicarlos y mostrar resultados muy concretos. Bueno, este es un proyecto que hemos venido acompañando hace varios años a través de la Secretaría de Agricultura, hoy lo vemos finalizado entregando e inaugurando la planta de concentración de leche que hoy se entrega en UNILAC que ha sido una apuesta de la Secretaría de Agricultura a través del Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, del municipio e igualmente de la cooperativa UNILAC. Es un proyecto muy importante que en su primera fase hoy se entrega, pero también estamos mirando la posibilidad a través del Ministerio de Agricultura, ya hemos venido haciendo con el municipio algunos avances en el Ministerio para mirar la posibilidad de la segunda fase que sería la planta de pulverización de la leche. Hoy la concentramos y el otro paso sería pulverizarla. Bueno, es apenas un proyecto, estamos mirando con el Ministerio la posibilidad de presentar ese proyecto y que haya dos recursos necesarios para poder tener esa segunda fase. Con el gerente de UNILAC, con el señor alcalde del municipio de la Unión y otros empresarios estamos presentando ese proyecto al Ministerio a ver cómo logramos efectivamente que esos recursos sean una realidad para cumplir con ese sueño que hoy tienen los campesinos asociados a esta cooperativa. Esta planta favorecerá aproximadamente a 820 campesinos de los municipios de Abejorral, Sunzón, El Carmen de Viboral, La Ceja y La Unión.